A todos los majoreros y majoreras, a todos los que quieran saber, hoy les contamos que la historia del cabildo majorero, así como la del resto de los cabildos canarios, comienza su andadura el 16 de marzo de 1913, con un hito esencial, la constitución de la primera corporación insular, la misma, la formarían 12 hombres que habrían de comenzar a cambiar los designios de una isla hasta entonces carente de casi todo, incluso de lo más esencial. Ese gran cambio en la historia se produce gracias al esfuerzo y labor de un majorero que jugaría un papel fundamental, don Manuel Velázquez Cabrera. Él fue el autor y promotor del plebiscito de las Islas Menores, acción ciudadana y participativa que incluyó decisivamente en la ley de 1912, que creó los cabildos insulares y concedió representación en las Cortes a dichas islas. Así, así se escribe la historia que hoy celebramos, los 100 años del cabildo insular de Fuerteventura. 100 años son muchos. Buenos días, Crónica. Buenos días, don Manuel. Buenos días a todos los presentes. Como ya sabrán, no fue fácil hacer posible que esta idea de instaurar un gobierno insular se convirtiera en realidad. Fueron muchos los majoreros que con su apoyo y el de los vecinos de las mal llamadas Islas Menores hicieron posible materializar algo que parecía imposible, la ley de cabildos. El desarrollo de Fuerteventura y de sus gentes era una conquista legítima. Partiendo de una base de limitadas competencias, funciones y financiación, nuestro cabildo tenía que trabajar para conseguir las mayores cuotas de autonomía con las que poder hacer frente a las diversas y variadas necesidades, inquietudes e intereses de los majoreros. Hacer entender que el desarrollo de nuestra isla dependía de una mayor capacidad de autogobierno era una misión muy complicada en aquellos tiempos, pero era una lucha necesaria. El apoyo de esas mal llamadas Islas Menores, Lanzarote, El Hierro y La Gomera, islas que visité una a una solicitando su unión a la demanda ciudadana, hicieron posible materializar algo que parecía imposible, la ley de cabildos. Con todo ello, entre 1913 y 1923, no paramos de trabajar para situar a Fuerteventura en el mapa. Emprendimos acciones para mejorar las conexiones marítimas. Pusimos en marcha el teléfono en la isla, recuperamos el hospital de La Ampuyenta y recuperamos las vías y caminos de la isla. Establecimos aranceles para las importaciones y exportaciones, pero sobre todo y por encima de todo, apoyamos a la educación. Y así, un sinfín de acciones hasta que conseguimos tener un reglamento interno que marcaba el modo de proceder del cabildo y una pequeña estructura de funcionamiento representada en cuatro comisiones. La primera, Hacienda, Presupuestos y Cuentas. La segunda, Beneficencia, Instrucciones y Sanidad. La tercera, Fomento, Obras Públicas de Interés General, Aguas y Arbolado. Y para terminar, Administraciones Municipales, Mancomunidades y Asuntos Indeterminados. Junto a esta pequeña organización que acabo de comentar, la vida del cabildo giraba en torno a las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, ambas esenciales para poder entender el día a día del cabildo. Nunca pensé cuando vivía y jugaba allí en Tiscamanita donde nací que aquel empeño pudiera resultar tan determinante en el desarrollo de nuestra Tierra. Siempre creí que la fuerza de unos pocos sustentada en la razón y el sentido común marcarían para siempre el modo de vida majorero. Así, a las doce del mediodía de aquel dieciséis de marzo de mil novecientos trece, se reunían en Puerto de Cabras, capital de Fuerteventura, doce personas que formarían el primer equipo de gobierno de esta flamante institución, siendo elegido presidente, don Juan Domínguez Peña. ¿No se escucha? Hola, buenos días. Nací en las palmas de Gran Canaria de Padres Majoreros. Con dieciocho años obtuve el título de bachiller en Artes en el Instituto Provincial de Canarias, en La Laguna. Y con veintidós años emigré a Cuba. Allí ingresaron los voluntarios de La Habana, batallón primero de Ligeros, con el que luché junto a España en la guerra que mantuvo contra Cuba para conseguir que nuestras colonias en aquellas aguas siguieran siendo nuestras. A mi regreso de Cuba me instalé aquí, en Puerto de Cabras. Y en 1900 me nombran inspector de Puertos Francos. También trabajé como consignatario de los vapores de África. Y en 1901 como juez municipal. En 1911, tras pasar los exámenes correspondientes, obtengo el título de procurador de los tribunales de partido. Y en 1916 entro a formar parte del Consejo General de la Hacienda Pública, con la delegación de aquí de Fuerteventura. También formo parte de diferentes asociaciones, fundamentalmente aquellas ligadas a los cargos públicos y al mundo agrario, sector a que estaba vinculada a mi familia política, los Cabrera Aguilar de la Ampuyenta. Fui presidente de la Cámara Agraria, vocal de la Cruz Roja, de la Junta Local de Náufragos, de la Asociación Centro de la Esperanza de Artesanos, y también de la Asociación Canarios en La Habana. Formar parte de esta sociedad también significa implicarse, y estar con esas asociaciones te ayuda a saber lo que necesita tu pueblo. Fui el primer presidente del Cabildo de Fuerteventura, y formé parte de aquella primera corporación que en 1913 puso en futuro nuestra isla. Y como presidente del Cabildo representé a la isla en la Asamblea de las Canarias Orientales, y en mi discurso apoyé la división provincial. Comunes son nuestros intereses y nuestras aspiraciones, y juntas, Lanzarote y Fuerteventura, hemos de luchar hasta lograrlo. Y aquí estamos, 100 años después, celebrando que por fin lo hemos conseguido. En el camino hasta hoy son 19 los presidentes y más de 200 los consejeros, que a lo largo de un siglo han luchado para conseguir lo mejor para la población majorera. Hoy se sigue trabajando para que el mejorero eleve su calidad de vida, y alcance las cuotas de bienestar que merece, conjugando tradición y cultura, apostando por la educación y la innovación, y sobre todo, comprometidos con el medio ambiente. En esto siguen trabajando la actual corporación y el presidente del Cabildo, a los que invitamos para sacar una foto del recuerdo de estos 100 años del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.